¿Qué tal amigos de André Juan? En este video vamos a probar el iPhone 7 Plus en pleno 2020 amigos Un equipo que realmente en su año, en el año 2016 fue un equipo excelente Lo probamos el año pasado en el 2019 amigos para comprobar este mismo test Y realmente se comportó excelente Pero sigue valiendo la pena en pleno 2020 amigos Realmente en el 2019 se comportó muy bien Tanto la batería, tanto el rendimiento, las cámaras realmente me sorprendieron bastante En ese entonces era el primer iPhone que probaba Y durante ese tiempo actualmente realmente he probado muchísimos iPhone Y es momento de darles otra opinión diferente Realmente este iPhone 7 Plus seguirá valiendo la pena en pleno 2020 amigos Una vez hecho lo anterior podemos comenzar con el video, comenzamos Y bueno amigos ahora ya vamos a comenzar Como ya es costumbre en el canal, vamos a comenzar bastante tarde En este caso son las 10, 13 de la mañana y tenemos el 100% de batería amigos Vamos a ver, 100% de batería En este caso amigos pues recuerden que ahorita la mañana lo estuve configurando mientras estaba cargando Entonces aquí fue cuando me registró estos 15 minutos de pantalla Y eso no vale Cuando nosotros por ejemplo supongamos que tenemos 5 horas con 15 minutos Le vamos a restar los 15 minutos porque ya teníamos desde un inicio Y el resultado final va a ser de 5 horas de pantalla Todo es bastante sencillo amigos, tenemos 15 minutos de pantalla Aparte también no hemos usado nada Tenemos el 100% de batería y son las 10, 14 de la mañana Comenzamos ahora si, nos vemos en la siguiente toma de contacto Y bueno amigos en este caso aquí tengo todas las aplicaciones que cualquier persona podría usar en su dispositivo Realmente son redes sociales básicas, son algunos juegos, son algunas aplicaciones de multimedia En este caso amigos se me olvidó mencionarles que condición de batería tiene este iPhone 7 Plus En este caso es un 89% que para los que ya me conocen en este canal Es una batería bastante buena, bastante conservada creo yo Este iPhone 7 Plus va a dar bastante buen rendimiento En este caso no se si hubiera olvidado la semana pasada Donde probé el iPhone 6 en pleno 2020 Y wow amigos me decepcionó bastante Una batería bastante mala, un rendimiento bastante X De verdad si se sentía ya bastante lento En este caso amigos este equipo que ya tiene 4 años en el mercado Pues casi creo yo que se sigue comportando todavía bastante bien El rendimiento es bastante bueno Es un rendimiento todavía creo yo aceptable Y pues vamos a probar algunos juegos Y conforme vamos grabando pues les voy a ir contando mi experiencia Y bueno amigos ya estamos en la siguiente toma de contacto En este caso vemos que es la 1.31 de la tarde amigos Y tenemos aquí un 61% de batería Realmente hasta ahorita el equipo está comportando bastante bien No he tenido trabas, las aplicaciones han estado corriendo bastante bien Hasta ahorita no he jugado pero todas las redes sociales que he usado Sobre todo YouTube Realmente los corre muy bien, la resolución no se está trabando Porque no puede realmente llevar a los teléfonos que si lo hacen En el caso del iPhone 6 que probé la semana pasada Entonces en este caso amigos realmente este iPhone hasta ahorita Se está comportando bastante bien Y vamos a pasarles a mostrarle el uso que le ha dado a la batería Y bueno amigos en este caso aquí tenemos la pantalla encendida Vemos que son 2 horas con 6 minutos de pantalla Y prácticamente son puras aplicaciones básicas En este caso YouTube, son redes sociales normales Y les prometo que a partir de ahora voy a empezar a jugar con el Block of Duty Para contarles mi experiencia de juego Y que tal rinde relación con la batería de este equipo ¿Qué tal amigos de Andruguan? Ya estamos en la tercera toma de contacto amigos Y en este caso vemos que son las 3.46 de la tarde Y tenemos aquí un 36% de batería amigos Y recuerden que siempre que tenemos este porcentaje de batería Siempre, siempre tenemos que activar el ahorro de batería En este caso vamos a meternos aquí en ajustes, en batería Y vemos que aquí ya está activado el modo ahorro de batería Para los que están nuevos en el canal ¿Por qué siempre activamos el ahorro de batería al 35? En casi todos los teléfonos que hemos probado en este canal Ya sea iPhone, ya sea la marca que está amigos Siempre activamos el modo ahorro de batería cuando tiene el 35% Siempre activamos el modo ahorro más normal que hay Por ejemplo Samsung y Huawei manejan Pues ahorran tu batería Algunos por ejemplo Ultra o así Que ahorran mucho más de lo normal En este caso siempre activamos el más normal, el más básico Al igual que en el iPhone Y bueno amigos ya llegamos a la última toma de contacto amigos Realmente ya se nos va a apagar el teléfono Ya tenemos, vamos a ver que son las 6.31 Y tenemos un 2% de batería amigos Estuve analizando la review anterior que hice en el año pasado Prácticamente hace un año exactamente Fue en abril el otro video Y el otro video me acuerdo que hice 4 horas con 45 minutos de pantalla amigos Pero el teléfono me duró hasta las 8 de la noche 8 y media de la noche Hay que destacar amigos que ahorita estamos en cuarentena Por ende el teléfono pues se usa más Uno siempre está pues pegado en el teléfono No quiero generalizar verdad Pero en mi caso si fue El año pasado pues no era así Cada uno podría estar saliendo Me distraían otras cosas Entonces el teléfono es por eso que yo creo Que me llegó hasta las 8, 45, 8 y media de la noche Respecto a las horas de pantalla amigos Aquí, ahí es donde se nota superior este En este caso que él me llegó a 4 horas con 45 minutos de pantalla Y este me llegó, vamos a mostrarles aquí 4 horas con 58 minutos de pantalla Prácticamente 5 horas de pantalla amigos Al igual que el iPhone 8 que probamos hace un par de semanas Realmente el equipo se comportó bastante bien amigos No les voy a negar que el equipo se comportó excelente Redes sociales, YouTube, el sonido es excelente Las cámaras, unas cámaras bastante buenas para mi parecer Entonces amigos si ustedes me preguntan Que si hayan la pena el iPhone 7 Plus en pleno 2020 La verdad si se lo recomendaría Y bueno amigos en este caso son las 6, 37 de la tarde amigos Y vamos a meternos aquí a configuración Y vemos que tenemos 4 horas con 58 minutos de pantalla Vamos a ver que el uso que le dimos principalmente Fue redes sociales básicas El único juego que usamos fue aquí Call of Duty Y realmente fue una partida bastante simple Unos 8 minutos aproximadamente Me gustó bastante como corre el juego amigos Realmente ahorita les expliqué que este rendimiento Que tiene el equipo es excelente Si se lo quieren comprar por rendimiento Aparte que es un equipo pues que ya no es tan caro Como en sus inicios Corre bastante bien algunos juegos Y bueno amigos ya llegamos a la conclusión de este video amigos ¿Vale la pena o no vale la pena el iPhone 7 Plus en 2020? Para mi amigos yo se lo puedo recomendar bastante Este equipo anda en diversos puntos del país Lo he visto entre 5,500 en partes fronterizas Hasta 6,500 en la versión más básica de 32 GB Ya pues súmanle unos 400 en cada avance de capacidad Ya sabes 128 o 256 En este caso la verdad este equipo se comportó bastante bien Si quieren ver una comparativa contra el iPhone 8 Plus Se lo voy a dejar aquí en la esquina Realmente amigos si se lo recomiendo Como les digo es un equipo que por el precio Creo yo vale bastante bien la pena Tanto en rendimiento, tanto en batería, tanto en cámaras Creo que es un equipo bastante equilibrado Quizá tú puedas encontrar algún Xiaomi o algún equipo de otra marca Que por este precio le va a durar muchísimo más la batería Pero pues quizá no vaya a tener la misma cámara que este equipo Quizá no va a tener el mismo rendimiento que este equipo Entonces por eso que digo que está bastante equilibrado Respecto a batería, a rendimiento y a cámaras Y pues algunas características como resistencia al agua Este, que es bastante todavía común encontrar fundas Reparaciones para este equipo Entonces si se lo quieren comprar amigos, adelante Y bueno amigos, su foto por el video de hoy Espero les haya gustado bastante Y si fue así, no olviden de regalarme su buen like Y suscribirse al canal amigos Antes de finalizar el video no me quería ir Sin antes mencionarle que este iPhone 7 Plus Pues mínimo, mínimo, si me iguala 5 horas de pantalla En este caso tenemos un 2% Y tiene 5 horas con 2 minutos de pantalla Y bueno, se ha hecho un trío amigos Nos vemos en un próximo amigos con nuevo contenido Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!